A la una ves la luna, a las doce ves el reloj, a las tres ves al revés y a las cuatro tu zapato, a las cinco das un brinco, ya contaste hasta cinco. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Arriba, abajo, a un lado y al otro. ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Levanta el algodín fuerte! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a este show a comenzar. Hola, 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 ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy día es jueves. Jueves de juego, ¿cierto? El día de hoy vamos a repasar los números que hemos estado aprendiendo, ¿ok? Entonces, ¡empecemos! Y aquí están los números que hemos aprendido, ¿verdad? Vamos a recordarnos. Número 1, número 2, número 3. ¡Muy bien! ¿Y de qué colores son? El número 1 es de color rojo, el número 2 es de color verde y el número 3 es de color amarillo. ¡Excelente! Ahora hacemos un puño. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! Vamos a levantar deditos según el número que señalemos, ¿ok? A ver, número 1. ¿Cuántos dedos levanto? 1, Miss. Solamente 1. Ahora guarda tu dedo. Número 2. ¿Cuántos dedos levantamos? 2, Miss. 1 y 2. 2 como el número 2. Guardamos dedos. Ahora, número 3. ¿Cuántos dedos levantamos? 3. 1, 2 y 3. 3 dedos como el número 3. Ahora jugamos con los números. Con el número 1, el número 2 y el número 3. Miren lo que traje. ¿Qué son? Globos. Muy bien. Globos para regalárselos a nuestros amigos los números. Empezamos. Al número 1. ¿Cuántos globos le regalamos? 1. Muy bien. Solamente 1. Y aquí está. Al número 2. ¿Cuántos globos le regalamos? 2. Muy bien. 2 porque es el número 2. Y al número 3. ¿Cuántos globos le regalamos? 3. Muy bien. 1, 2 y 3. 3 globos. 3 globos porque es el número 3. Y así aprendemos un poquito más de los números. Ahora quiero que prestes mucha atención al siguiente video. ¡No! 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 ¡No Número 1. Un coche. Número 2. Dos pelotas. Número 3. Tres aviones. Juego matemático. Cuenta el número de pelotas. Tres pelotas. Cuenta el número de aviones. Número 2. Un avión. Cuenta el número de coches. Número 2. Dos coches. Bien. Muy bien. Lo habéis hecho muy bien. Y llegó el momento de trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manchar con témpera nuestro dedito índice. Así. Y después vamos a repasar los números. El número 1, el número 2 y el número 3. Para que te quede así. ¿Lo vas a hacer? Muy bien. Y así terminamos nuestra clase de hoy. Ahora, para despedirnos, cantamos la canción de los números. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. A la una ves la luna. A las doce es el reloj. A las tres ves al revés. Y a las cuatro tu zapato. A las cinco das un rinco. Y ya contaste hasta cinco. Muy bien. Ahora sí. Y nos decimos chau.